Chef está llamando ahora. Recuerda, solo eres una simpática anciana confundida. Estoy listo. Ayer estuve trabajando en la historia de mi personaje. Se llama Helen. Tiene dos gatos, colecciona teteras y es alérgica a los nabos blancos. Solo contéstale. Junta Escolar del Drama. Yo soy Helen. ¿Cómo puedo ayudarle hoy? Oh, gracias al cielo. Estamos atrapados en el sótano de la escuela espeluznante. ¿Podría llamar a la señora Palmetta para que nos saque? ¡Oh, cielos! La señora Palmetta falleció hace 25 años. ¡En esa misma escuela! ¿Qué? ¿Cómo murió? Sabía que preguntaría. Bueno. Tal vez no debería decírselo, pero... ¿Hola? ¿Helen? ¿Hola? Por favor, ayúdanos a encontrar. Bien. Ahora activo el bloqueador de señal para que no pueda hacer ni recibir más llamadas. Ya lo hice, cariño. El té es horrible. ¿Cómo es que Helen tomaba esto? Muy bien. ¡Tadá! Oh, vamos. ¿Justo ahora? Acabas de llamar. ¿Cómo que no hay señal? ¿La señora Palmetta era una cabra? Cody, creo que quisiste decir fantasma. Y sí. Espera. Los fantasmas no existen. Solo hay que encontrar una manera de salir de aquí y estoy seguro de que... ¡Hola! Quizá podamos usar este pasillo. Bien hecho, Sugar. Okidoki. Ve primero. Tengo miedo, Chef. Ve tú primero. No hay que tener miedo. Es solo un pasillo. Cody, ve tú primero. Claro. Déjame despedirme de mis nuevos amigos. Muy bien. ¡Chef! ¡Solo ve! Izzy, Chef se dirige al pasillo. ¿Estás lista detrás de la pared? ¡Claro! ¡Que no estoy! ¡Oh, vaya! ¡Las pinturas nos observan! ¿Alguien más está viendo esto? ¿Por qué? ¡Ese! ¡Te dije que no usaras el del perro! Suerte que funcionó. Solo ve a la próxima estación. ¡Ay! Odio trabajar con novatos. ¡Se acercan a la escalera este! ¡Perfecto! ¡Duncan! ¿Le Sean está lista? ¡Mi trabajo es impecable! ¡No me pagas lo suficiente! No te pago nada. Llévala ya. Es hora de su parte. ¿Estás siendo un poco dura con él? ¿No crees, cariño? ¡Oh! ¡Cielos! Volveremos arriba. Buscaremos el aula, tomaremos a los demás y saldremos de aquí. ¡Ah! Ese fue un gran susto, Leshona. Ahora ve a tu próxima ubicación. Owen, llegarán al aula en cualquier momento. Prepárate. ¡Wim! ¡Niños! ¡Tenemos que... ¡Pero dónde están! Deben estar en alguna parte. ¿Duncan? ¿Beth? Quizás fueron a buscarnos. ¡Sí! Deberíamos esperarlos sentados junto a estas mesas. Suena bien para mí. Estoy cansada de siempre ser cargada. ¿Jaro? Esto es malo. Muy malo. Estaremos bien, ¿verdad, Jeff? ¡Sugar! ¡Aléjate de ahí! ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¡Ah!